El Padrino El Padrino El Padrino, exactamente ¿Qué parte de la verdad? Era una de las que pasaba por atrás, viste, cuando El Padrino Pero lo bien que lo dice La pregunta es si terminaba viva o muerta El Padrino difícil A mí el Padrino me hubiera gustado hacer Ah, pará, ya te digo que persona dice No, de Dayan Quito no Bueno, sí puede ser El de la hermana El de la hermana El que levantó el billete No, no fue El Padrino Fue otra Que le fue muy bien, que se llama El secreto de sus ojos Bueno, y resulta que ahí en esta película Yo hice un personaje que se llamaba Irene Y esta canción se llama Tema para Irene Un, dos, tres Lo miró a los ojos, sonrió Y en retiro ya los despidió Pronto el tren rodando se alejó Y en el humo desapareció Solo un momento Parados ahí Soplaba el viento De fines de abril De fines de abril La estación donde el reloj paró Los recuerdos duermen sin pudor Apilados dentro del cajón Viendo a lo lejos La puesta del sol La puesta del sol Un tren que avanza No pide perdón No pide perdón Su int pensa Sí, ves esti Está vacía Sí Y dolor Me diga Y despierta El color ¡Ven! Que la gera Es una Sin Maltad Suma Las horas Que pasan Siempre Falta Alguna Más Si él supiera que ya lo olvidó El color azul le su sacó Si supiera que lo recordó Cada día con el mismo amor que pasó Veinte años pensando en amar Que sólo el silencio lo puede evitar Mientras que el aire te respirar Yo te voy a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!